Hola, ¿qué tal compañeros? En efecto, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron al segundo extraditable del año. Se trata de Wilfrido Herrera Villatoro, alias El Profe. De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio Público, este hombre, quien fue detenido en el departamento de Huehuetenango, supuestamente integró una estructura dedicada al tráfico de drogas. Esto entre el año 2015 hasta marzo del año 2021. Supuestamente fue el responsable de gestionar, dirigir y llevar a cabo algunas actividades de tráfico de drogas de esta organización en Guatemala. Es por ello que alias El Profe es requerido específicamente para comparecer a juicio en la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por los delitos de asociación ilícita, también por manufacturación y distribución de 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína. Esta persona ha sido detenida en un operativo de seguridad que se llevó a cabo por parte de las autoridades y en estos momentos se está haciendo su traslado hacia los juzgados correspondientes. Hablamos de que es la segunda persona detenida con orden de extradición hacia los Estados Unidos. En cámara, Fernando Hernández, con este reporte regreso a Estudio Central.